Si es el futuro siguiente que está llegando acá, un simulacio de sismo. Lo que dijo, si está en este cuarto en sus instantes o en sus instalaciones, un simulacio de sismo. Debemos dirigirnos con la plenitud y cargo necesaria a nuestros círculos de seguridad. Debemos dirigirnos con la plenitud y cargo necesaria a cada uno de nuestros círculos de seguridad. Repetimos, estamos llevando a cabo en este instante un simulacio de sismo. Guardando la calma respectiva, con la plenitud del caso, la seriedad del mismo, debemos dirigirnos a cada uno de nuestros círculos de seguridad. Teniendo en cuenta las indicaciones de nuestros brigadistas y maestros. En estos instantes, se viene a ir rodeando en nuestras instalaciones un simulacio de sismo. Para presentarse un evento de esta magnitud, debemos nosotros encontrarnos preparados para poder, ante la emergencia, dar una respuesta que sea, en todo caso, la mejor y que nos permita preservar la vida de cada uno de nosotros. Hacemos por eso la innovación a la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la comunidad y de la farina en la práctica y en la práctica y en la práctica y en la ejecución de este tipo de ejercicios. Recuerda que todos los bienes materiales se pueden remover, pero tu vida o la vida de los demás, este bien jamás podrá ser repuesto. Nos informan que el tiempo de evaluación en el patio número 2 ha sido de 1 minuto 54 segundos. En el patio número 1, el tiempo de evaluación ha sido 2 minutos 30 segundos. No se trata de algo sin importancia, se trata de nuestras vidas. Por eso, por favor, que cada uno de los ejercicios que hayamos sacado de estimularlos de defensa civil, pongamos todo nuestro interés, pongamos toda nuestra responsabilidad en ejecutarlos de la mejor manera. Porque nos puede servir, nos puede ayudar para preservar nuestra vida y para preservar la vida de los demás, no solamente en el ambiente del colegio, sino en cualquier ambiente donde nosotros nos encontremos. Se les agradece la participación de cada uno de ustedes en este currugado y se les pide que con el mismo orden con el cual han descendido de sus varones, vuelvan ustedes a adictirse a los mismos. Gracias.